Madrid, 17 de agosto. Europa Press, el mundo del baloncesto rinde continuo homenaje este viernes a, Juan Carlos Navarro, quien anunció su retirada tras dos décadas en la élite, con mensajes de compañeros y rivales de todo el mundo, siempre coincidiendo en destacar a un jugador de, leyenda. A sus 38 años, la «bomba» puso fin a su exitosa carrera como jugador del FC Barcelona y la selección española, miembro de aquellos juniors de oro. Navarro ha recibo a través de las redes sociales el cariño y la admiración del baloncesto nacional e internacional en el día del anuncio de su despedida. Sin duda, sus últimos compañeros no tardaron en dedicarle unas palabras, como Tomás Geurtel, Pau Rivas o Pierre Oriola, el mejor, aseveraba el ala pivot catalán. El eterno rival, el Real Madrid, no fue menos. Desde Pablo Lasso, se retira un grande, hasta el capitán blanco, Felipe Reyes, muchos años peleando juntos, en la selección y en los clásicos. Unas veces rivales, otras compañeros y para siempre amigos. Se va, la bomba, pero queda la leyenda, dijo el cordobés, a partir de hoy el baloncesto es menos baloncesto, apuntó Sergio Llull. Los elogios hacia el de San Feliu y Obregat llegaron a nivel de clubes, dentro de España y fuera, con la Euroliga lideraron los honores que llegaban desde el extranjero hacia el máximo anotador histórico de la competición. Además, rivales de todos los colores no tardaron en reconocer la grandeza de Navarro. Has marcado un camino para todos los que veníamos por detrás viéndote hacer cosas increíbles, escribió el, Chacho, Rodríguez. Leyenda, gracias por todo, puso Luka Doncic, fuiste, eres y serás mi ídolo, firmosa Nemeterio, Sergio Escariolo, Pedro Martínez, Rudy Fernández, Ricky Rubio, Dirk Nowitzki, Nikola Mirotic, entrenadores, compañeros y rivales, todos ellos rendidos al inventor de, la bomba, con un pequeño paso por la NBA, y una vida dedicada al Barça y la selección.